Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, fichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy señores, pues estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company. Y pues bueno, mis queridos confitones, mis hermanos. Pues bueno chicos, el día de hoy, como ya lo leyeron allá en el título, pues bueno, básicamente tenemos una noticia que realmente era cierta. Pero que pues bueno, hasta el momento ya digamos que ya está totalmente aclarado. Y pues bueno, esta noticia que ya también había comentado anteriormente en los archivos que se habían filtrado. Ya sea bien por parte del juego de Jaires Studios o ya sea bien de los creadores de Rogue Company. Que si no lo has visto, pues bueno, te dejo una tarjetita aquí arriba para que lo vayas a ver sobre las nuevas actualizaciones. Y posteriormente lo que se viene ya sea bien dentro del videojuego. Así es de que, sin más por el momento chicos, vamos a comenzar con el videíto. Que pues bueno, obviamente también ha sido una filtración y que ya también quedó súper aclarado. Así es de que, vamos a comenzar. Pues resulta chicos que pues bueno, ya como les había comentado en el video anterior sobre la actualización que pues bueno, se iba a venir próximamente. Y sobre algunos archivos que se habían filtrado sobre lo de un Barrel Royale. Así es mis queridos confis. Pues realmente resulta chicos que si iba a haber un Barrel Royale. Que realmente la propuesta o la tirada de Jaires Studios realmente era cierta de que querían crear, era lo que era, que querían crear, madre mía, Dios. Que querían crear lo que era este, un Barrel Royale de este juego. O tenían por lo menos planeado meter un modo Barrel Royale, además de los modos que ya están disponibles. Entonces pues bueno, anteriormente recuerdan que ya les había yo comentado que pues bueno, se habían encontrado algunos archivos que se habían filtrado. En la cual pues bueno, obviamente había una carpeta que decía Royale. Resulta que pues bueno, ahora con las nuevas filtraciones que se están dando. Pues bueno, ya saben que esas filtraciones hay que darle los créditos a las personas que pues bueno, les voy a dejar aquí abajo en el primer comentario. Les voy a dejar lo que es los Twitter, vale, de estas personas para que pues bueno, la gente que guste los puede ir a ver. Obviamente todo está en inglés porque obviamente son gringos y todo este rollo. Pero pues bueno, obviamente ahí se puede traducir y todo este desmadre. La cuestión es de que pues bueno, una de estas personas había ahí publicado que pues bueno, en los archivos se había encontrado una carpeta que decía Royale. Pero pues bueno, obviamente todavía no se sabía si era cierto, si iba a ser más adelante, un nuevo modo de juego, si iba a ser cualquier otra cosa. Entonces pues bueno, resulta chicos que después de varios días, pues bueno, habían encontrado ya se habían otras filtraciones dentro de lo que son los mismos archivos. Dentro de los mismos archivos los habían encontrado una filtración o ya se habían una imagen GIF sobre lo que era ya se habían un drop, por así mencionarle. Era un drop el cual pues bueno, obviamente supongo que contenía armas y bueno, equipamiento y todo este rollo, ¿no? Como cualquier Battle Royale, ¿no? Entonces pues bueno, supuestamente dentro de los archivos había existido lo que era este drop, el cual pues bueno, todavía se suponía más, todavía se suponía más que este, que realmente se venía o se veía venir un Battle Royale dentro de lo que era el juego de Raw Company. Pero pues bueno, obviamente yo al principio dije, ok, voy a hacer un video, voy a mencionar sobre estas cosas, voy a decir que sí, que sí, efectivamente se acaba de confirmar que pues bueno, obviamente, bueno, no confirmar, pero que pues bueno, hay más información de que posiblemente se venga este, un Battle Royale. Entonces, pues el día después agarré y dije, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar, voy a ver que a ver si sacan más cosas del Battle Royale y pues bueno, igual y ya hago un video, igual y con más evidencias, con más imágenes y que la verdad de alguna manera, pues bueno, igual ya nos podría confirmar o de alguna manera ya podríamos así como que, digamos, dejar las especulaciones y decir que sí, que realmente se está planeando un Battle Royale. Pero resulta, mis queridos confitones, resulta chicos que pues bueno, apenas salió un Twitter en el cual pues bueno, ya estaban confirmando que pues bueno, la carpeta que estaba precisamente en los archivos filtrados, pues bueno, esa carpeta ya estaba desvanecida, o sea, digamos que ya no existía esa carpeta dentro de los archivos del juego. Lo cual quiere decir que pues bueno, obviamente nunca fue como que la intención vaya, ¿no? A lo mejor sí quisieron hacer un tipo Battle Royale con este videojuego, pero pues no sé, a lo mejor por alguna u otra razón, dijeron, ¿sabes qué? Mejor Battle Royale no, y hacemos un tipo shooter, así tipo Team Deathmatch, güey, o Search and Destroy, güey, o buscar, no sé, aquí como le llaman, demolición, de colocar la bomba y todo ese rollo. Entonces, pues bueno, supuestamente en el Twitter que ya después publicaron, decían que realmente sí tenían planeado hacer lo que era un Battle Royale, pero era un prototipo, de hecho se realizaron pruebas con ese Battle Royale de este juego, se realizaron pruebas, pero que pues bueno, obviamente ya al paso de los días, pues bueno, dijeron que siempre no, ¿no? O sea que a la mera hora, que siempre no iban a hacer lo que era el Battle Royale, y que pues bueno, ahora ya tenemos lo que tenemos, que es precisamente este tipo de shooter, que pues bueno, obviamente la verdad es que está, está gustándole a muchísima gente, cracks, la verdad está gustándole a muchísima gente, lo cual, pues a mí me tiene un poco esperanzado, pero quiero poner todas mis esperanzas en este videojuego, quiero poner todas mis esperanzas en este videojuego, porque ustedes saben que, pues bueno, en este videojuego yo me la paso súper chido, me paso de ahí divertido, obviamente, pues bueno, es lógico que de vez en cuando, pues haga algunos corajes, wey, porque pues sí, nomás, como que estar perdiendo constantemente, y bueno, de por sí es una beta cerrada, y luego la gente se va, se desconecta, o simplemente el juego lo saca, ¿no? Como ahí a mi querido Shadow, que lo saca del juego constantemente, y pues bueno, literalmente no sabemos por qué pasa eso, entonces, pues bueno, entonces el punto, digamos que el punto de todo esto chicos, es de que, pues bueno, le tengo mucha fe al juego, le estoy poniendo todas mis esperanzas en este juego, Y pues bueno, ya saben, como todo creador de contenido, siempre anda buscando como que hacer ese, no sé, así como que dar ese salto, vaya, ¿no? Dar ese salto a un juego donde pues mucha gente le guste, atraigas mucha gente, obviamente si traes mucha gente, pues obviamente son más vistas, Y pues bueno, obviamente la gente que ya tiene un ratote aquí en mi canal, sabe que mi plan, mi meta, o mi fantasía orgásmica, o mi sueño, como le quieran llamar, pues bueno, obviamente es así como que ver mis videos con muchas vistas, Ya incluyendo obviamente lo del dinero, que ya siempre les he comentado, que lo del dinero pues es algo extra, es un plus adicional, pero, pues obviamente a mi lo que me encantaría ver de mi canal, es tener un montón de suscriptores, con un montón de vistas, Y que pues bueno, de alguna manera, pues sí, la verdad es de que sí, me gustaría tener un poquillo de fama, ¿no? Pero pues bueno, obviamente los tipo creadores de contenido gamer, pues bueno, no tienen así como que tanta, tanto explosión o tanto push, Por así decirlo de alguna manera, en cuestión de los videojuegos, digamos los que tienen mayor fama, pues bueno, son los blogueros, o la gente que hace videos así como que en la calle, o haciendo algo, tutoriales, Tutoriales de maquillaje me refiero, ¿no? Porque ni siquiera los que hacemos, bueno, los que hacíamos tutoriales, pues tampoco teníamos mucha fama, pero, pues bueno, obviamente, pues sí me gustaría, pues bueno, por lo menos darme a conocer, vaya, ¿no? Que me conozcan, que sepan que aquí estoy, por favor, que me volten a ver, entonces, entonces, pues bueno, aparte de eso, pues bueno, no es que sea el pretexto para decir, Ay, voy a jugar Rock Company, güey, porque siento que este va a ser el juego boom de todo, no, 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 si estoy jugando Rock Company es porque me da paso súper chido, me divierto el juego, me encanta, Me gusta muchísimo lo que es el juego, y tengo muchas cosas que quiero completar dentro de este juego, entre una de ellas, pues obviamente es mejorar, mejorar dentro de lo que es el juego, ser un buen jugador y todo este rollo, Pero, pues bueno, ya nos salimos del tema, como siempre, Chavit, ya nos salimos del tema, el punto es, chicos, de que, pues bueno, obviamente, el Battle Royale se cancela, así de simple, confis, El Battle Royale se cancela, ya no más Battle Royale se canceló totalmente, y pues bueno, creo que ahora la actualización que viene la próxima semana, pues bueno, creo que nos va a dar mucho de qué hablar próximamente, Creo que nos va a dar mucho de qué hablar, y más que nada, porque, pues bueno, yo ya quiero probar a lo que es el nuevo mapa, así de que, pues bueno, mis queridos confitones, Pues bueno, espero también les haya gustado el gameplay que están viendo de fondo, es una partidita ahí de bombas, y pues bueno, espero que les haya servido lo que es esta información, Pues nada más quería realmente confirmar lo del Battle Royale, y ahí ya está confirmado, se filtraron Twitter, se filtraron imágenes, se filtró una carpeta de un Royale, Pero, pues bueno, al final, ya me pusieron un Twitter, o publicaron un Twitter, en el cual, pues bueno, descartaban totalmente lo que era, Este, descartaban totalmente lo que era, pues el Battle Royale, vaya, ¿no? Así de que, pues bueno, de todas maneras, había muchos de que no estábamos de acuerdo En que sacaran un Battle Royale de este juego, porque, pues bueno, de alguna manera, pues así como que no se sentía ese estilo de un Battle Royale, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está el momento, pues yo creo, por lo menos, yo estoy contento con lo que estamos, este, viendo hasta ahorita, Y lo cual, pues bueno, por lo menos, esperemos que más adelante metan más modos de juego, que metan eventos, observar el pase de batalla, Y que realmente el pase de batalla sea, realmente, que valga la pena, ¿no? No como otros pases de batalla, Rainbow Six! Entonces, pues bueno, pues bueno, mis queridos confitones, hasta aquí voy a dejar lo que es el videíto, espero que les haya gustado, Espero que les haya servido, y pues bueno, ya saben, confi, si me apoyas con ese dedo gordaco, bien arriba, con todo su cariño, Se agradece un montonazo, y pues bueno, suscríbete para que no te pierdas ninguna próxima noticia del próximo, bueno, más bien del próximo Shooter, Que pues bueno, aparentemente se va a ir a los eSports, pero bueno, en fin, suscríbete que es totalmente gratis, confi, Es totalmente gratis, y pues bueno, si me ayudas a compartirlo, ya sea bien, con todos tus confitones, con toda tu banduki, Pues bueno, eso sería un plus que, a mí en lo personal, me haría muy feliz. Yo me despido, y nos vemos en un nuevo gameplay, o ya sea bien, en un nuevo directo, chicos, ya saben, beso en su nalga derecha, Y nos vemos, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!